Fernando Burlando anunció que patrocinará a Juan D'Artes en la causa por violación que le inició Thelma Fardin en Nicaragua. En diálogo con TN, el letrado detalló que un equipo de su estudio jurídico está trabajando en Managua y, en los próximos días, definirá la estrategia de defensa del actor. Estamos armando una serie de reuniones. No solamente para ver quiénes están investigando este hecho, sino también con los profesionales que van a tomar el tema en ese país, afirmó. Lee también Delma Fardin denunció a Juan D'Artes por violación El abogado reveló que representantes de su estudio dieron con empleados del hotel, en el cual se hospedaron los actores del elenco de Patito Feo durante la gira en Nicaragua, que podrían ser claves en la causa. Estamos analizando distintos testigos que avalan la postura de que no hubo ningún tipo de situación ni violenta, ni extraña, advirtió. Además, indicó que D'Artes podría ir Managua si la justicia así lo requiere. Está dispuesto a viajar a Nicaragua si se lo piden. Su regreso a Brasil tiene que ver con una situación de salud, en sentido general, para toda la familia. En la Argentina no veíamos la posibilidad de actividad profesional de ningún tipo para él. El primer día que se comunicó mediáticamente la denuncia de Telma entendimos que D'Artes era un muerto jurídico, manifestó. Leí también la primera foto de Juan D'Artes en Brasil For Ultimo, el letrado precisó cómo se encuentra el actor tras el revuelo que se generó en nuestro país con el caso. D'Artes es una persona desterrada. El exilio es mucho peor que la privación de la libertad. Punto. La está pasando muy mal porque a esto no hay persona que lo superar, sentenció.